¿Qué es la convocatoria de la Secretaría de Salud? ¿Qué es la convocatoria de la Secretaría de Salud? ¿Qué es la convocatoria de la Secretaría de Salud? Ilustrarnos lo que está pasando y entre todo tomar las decisiones importantes sobre las cuestiones que hacen fundamentalmente a la Secretaría de Salud y en otras cuestiones en donde las distintas entidades nos están prestando colaboración al municipio. Bien, aquí tenemos a algunas de las instituciones, entre otras. ¿Cuáles son las otras instituciones que participan? Bueno, aquí lo tenemos al Club Argentino de Servicio, a la cooperadora del hospital, al Club de Leones, al Rotary, a la Yuca, al Taller de la Villa, está Fupa, está IPAC. Todas estas instituciones permanentemente están colaborando con el municipio, colaborando con la ciudadanía y bueno, y esto es una forma hoy de reconocerlos y agradecerles el esfuerzo desinteresado que prestan día a día todas estas instituciones. Sí, realmente nos sentimos muy halagados de que el Intendente nos haya invitado a todas las instituciones. Realmente trabajamos en conjunto en lo que podemos, siempre estamos de la mano del municipio, acá del Secretario de Salud, y bueno, para hacer lo que vaya haciendo falta tanto en educación como en salud de parte del CAS. Y bueno, a la vez estamos agrupados en la UES, la Unión de Entidades de Servicio, que está Yuca, el Club de Leones, el Lago San Roque, la cooperadora del hospital, el CAS Crecerca, Villa Carlos Paz, me olvido de alguien, el Rotary Club. Y bueno, todas esas instituciones juntas también trabajamos a veces para hacer algo en común. Sí, la verdad que sí, realmente desde la cooperadora agradezco mucho esta invitación, desde la municipalidad y bueno, una linda tarde para pasar con toda esta gente que colabora siempre con el hospital, con obras, con todo lo que haga falta. Y bueno, uno se siente como acogido, ¿no?, entre toda esta gente que colaboramos y bueno, tratando de devolver a la comunidad, a la sociedad, todo lo que ellos hacen, en este caso desde la cooperadora a través del bono. Así que bueno, como siempre, agradeciendo a la gente que es en realidad quien colabora y hace que se puedan hacer todas estas cosas.